hola amigas bienvenidas a otra puntada estamos bordando con máquina a pedal no es eléctrica así que todo lo que estamos haciendo lo hacemos calculado y preciso con nuestras manitas que vamos a hacer hoy hoy vamos a practicar una puntada que ya hemos venido haciendo pero que necesito que ustedes dominen y es la orilla vean hacemos pespunte primero al llegar al final necesito que empecemos a hacer de izquierda a derecha muy unido porque vamos a practicar esta puntada porque con esta puntada podemos hacer relleno de hojas por ejemplo pero tenemos que ser muy precisas así que vamos a practicar la vea y 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 a ellos y los espero y las espero en la próxima puntada, que estén muy bien, no olviden suscribirse al canal, darle me gusta, compartirlo, dejarnos sus comentarios acá abajo del video y también hacernos llegar la fotografía de lo que están trabajando a la página en Facebook Momo Vipro, gracias por estar y nos encontramos en la próxima clase, chao. Gracias por ver el video.